Y creo que al separatismo o al independentismo no se le combate quitando lazos amarillos. Creo que esas acciones están carentes de una propuesta política que me gustaría saber cuál es, o propuesta política que usted tiene o cuál es la propuesta política que usted apoya, ¿no? Porque está claro que aquí hay un problema que se está enquistando, que, bueno, tampoco creo que sea tan grave como en algunos medios se la ha tildado casi de una guerra civil, que tampoco creo que sea así. Entonces sí que me gustaría saber cuál es esa propuesta política, más allá de aplicar el 155 sobre Cataluña o de las acciones que ya se han llevado a cabo, ¿no? ¿Cómo pretenden ustedes enfrentarse a este problema o qué propuesta política tienen para combatirla? Ah, pues muy sencilla. Pues que se consiga que se deje de destrozar los pisos de los que nos oponemos al nacionalismo, que se consiga que se deje de atacar a los niños de los guardias civiles, que se consiga esas cosas. Claro, pero creo que son casos aislados. No, no son casos aislados, mire. En la manifestación en la que usted convocó hubo 200.000 personas, pero en otras manifestaciones que se han ido convocando creo que el número de personas ha sido mucho mayor, personas que se están manifestando por un derecho democrático, y yo no apoyo la independencia de Cataluña, ¿vale? Pero sí que creo que la población catalana tiene derecho a decidir sobre su futuro. Toda la ciudadanía catalana. Ahí creo que le puedo hablar y con conocimiento de causa. Pero la propuesta... Sí, sí, lo voy a decir. Ahí creo que le puedo hablar con... Yo sabio que vivo en Suiza. Y sabio que usted, que Suiza tiene lo que se llama la democracia directa. Y Suiza tiene la iniciativa popular, que es lo que yo he hecho, donde un ciudadano lanza una iniciativa popular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Usted piensa que se puede votar todo? Es que no es... No, usted piensa que se puede votar. La pregunta, piensa usted que... Es una pregunta cerrada. ¿Piensa que se puede votar todo, sí o no? Todo, no. Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo que nosotros no podemos votar, si somos más mujeres o más hombres, que los hombres nos voten? No podemos votar... ¿Estamos de acuerdo que no podemos votar que, como yo trabajo hasta los 65 años, los que tenemos menores de 65 años, los que son mayores, que no decidan de economía? Porque, claro, yo tengo que pagar impuestos, ¿no? O sea, hay cosas que nos afectan a todos. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Perfecto. Entonces, estando de acuerdo conmigo, entenderá usted que hay cosas que afectan a todos en general. Y, como tal, hay que votarlo. Usted entiende también esto, pero esto no solo aquí, ¿eh? Esto también en Suiza. Usted sabe que el señor Puigdemont estuvo el otro día en Suiza alabando que un cantón, el cantón Bo, pues que el cantón Bo, en Suiza una votación de estas es imposible, está prohibida. O sea, está prohibida hasta convocarla. Le puedo decir que hubo un ministro, un presidente de un LAN suizo, que hizo una alusión a una elección ilegal, y a las 3 de la mañana la policía se lo llevó de su casa detenido por alzamiento nacional. Esto ha sido en Suiza hace 11 años. El 155, que usted dice aquí, se aplica en Suiza de dos a tres veces al año. Fíjese usted, el país más demócrata del mundo, que usted dice que no, se aplica de dos a tres veces al año, por motivos de endeudamiento de cantones, por motivos de endeudamientos o por motivos políticos. Y luego el cantón Bo, al que el señor se refería, pues saca de hecho todo. El cantón Bo quería salirse de Suiza, no ha podido ni elegir de eso, lo máximo que le han elegido es cambiar de cantón. Y este señor nos venía aquí que fue a dar un discurso al cantón Bo, cuando en el cantón Bo lo que se votó era, si me salgo del cantón de Ginebra, para unirme al cantón Bo. Punto. Pero no se salió de Suiza. Entonces, si estamos los dos de acuerdo, lo cual agradezco, que no se puede votar todo, eso que no se puede votar todo es una de estas cosas. O sea, usted no puede votar, usted no puede votar que personas que tienen cierto defecto no le vamos a dejar entrar a los servicios públicos. No lo podemos votar, aunque seamos más que no tenemos ese problema. Pero esto es parte de esa democracia. Es decir, tenemos que aceptar que un conjunto total decide sobre cosas que nos afectan a todos. En otros ejemplos de otros países se han llevado a cabo votaciones de este tipo. No, de este ninguno. Sí. De este tipo como tal, no, porque sí que han sido legales y han estado amparados. Pero sí que hay ejemplos en los que se ha votado sobre la soberanía o sobre la decisión de esa ciudadanía al futuro de su nación o de seguir en un estado en que ve, por ejemplo, en Irlanda. Bueno, usted me está diciendo un caso distinto. Se parecen bastante. No, no, no. Más que votar si puedo ir a la salida pública o no. No se parece absolutamente nada. Al caso de que... Me gustaría que me respondiese a la pregunta... El plan político, mire. Sí, a la propuesta política. Más democracia, menos acoso a los que buscamos la presencia de España en Cataluña. Es el 51% de la población el que lo busca. Usted sabe que en Cataluña no se puede estudiar en castellano. Usted piensa que sí, porque su partido le ha dicho que sí. Mi hija ha estado estudiando en Cataluña y le he tenido que meter en una escuela privada porque no tenía castellano. ¿Ok? Y yo no comparo el castellano con el catalán, ni se me ocurre, porque uno lo habla entre 100 millones de personas y otros 7 millones. Pero pregunto, ¿más democracia impidiendo una votación de la ciudadanía o un referéndum? Pero eso no es democracia. Eso no es de... El que una persona... Yo vivo en el país donde más se vota. Donde más se vota. Y esto estaría prohibido votar. Usted no da más democracia haciendo más votaciones. Eso es absurdo. Eso es de manual de Partido Socialista o manera de Partido Comunista. Que se lo aprenden a los chavales y dicen, esto tienes que decir. No. La democracia se da permitiendo los derechos, ejecutar los derechos y libertades dentro de la nación. Y participación ciudadana. Sí, pero ahora mismo la participación ciudadana se puede a través de la democracia directa o a través de los partidos políticos. No hay otra manera de diluirlo. Y lo que ustedes están diciendo es que en Cataluña se debe dejar que haga cada uno lo que quiera y eso sería democracia. No, eso sería anarquía. Yo lo que he dicho aquí no ha sido eso. Bueno, pues lo que se puede hacer ahora mismo en Cataluña es normalizar la situación del Estado. Pero fíjese, la manera tan sencilla de normalizar es que un señor que amenaza hay que detenerlo. Sí, sí. Bueno, pues ya está. Entonces, no hay que tener mucho más. En el momento en el que un presidente o un gobierno tiene miedo a hacer imperar la ley en una zona de Cataluña, sea la que sea, en el momento en que cualquier persona de la ciudadanía se hace una foto con un terrorista, con un Otegi, hay una aberración. Yo no me ocurriría pensar que yo me hago una foto con un señor que ha violado o que ha pegado a mujeres y usted me va a venir a decir, qué bonito. No, se alegra y ¿por qué no se alegra de Otegi? ¿Por qué? Porque si yo... Si lo primero que he dicho aquí es que no defiendo la independencia de Cataluña. Si yo mañana me voy a carabancher y le hago un homenaje a uno que haya matado a dos mujeres, ¿qué diría usted de mi hijo? No, no, si yo es por... Entonces estamos en el punto. Por no desviarnos mucho del tema porque tampoco me ha quedado muy clara cuál es la propuesta que lleva usted, aparte de quitar lazos amarillos... Pero yo no llevo propuesta política porque no soy político. O montar unas brigadas de limpieza que el nombre, sinceramente, me parece... ¿Quién me ha seguido a mí? Yo he dicho siempre... Silda un poco de algún aspecto que creo que no es la intención, pero bueno, o sea, me parece que estamos todos de acuerdo, como buenos demócratas que somos, en que hay que apoyar lo diferente, la diversidad cultural, la diversidad de lenguas, en eso estamos de acuerdo. O su propuesta política no es esa. Porque a mí lo que me da miedo es que toda la gente... ¿Cómo no voy a apoyar eso? Me parece estupendo en reivindicar algo que vosotros creéis legítimo, es que no haya una propuesta más allá de quitar unos lados amarillos o quitar una pancarta. Entonces me gustaría saber cuál es la propuesta. ¿Cómo tiene que actuar el Estado con Cataluña ahora mismo, según ustedes? ¿Y usted no sabe cómo tiene que actuar un Estado de Derecho para que se cumplan las leyes? No, no, le pregunto porque el Estado de Derecho ya ha actuado. No, el Estado de Derecho no está actuando, hombre. Cuando hay una sentencia... Le estoy preguntando cómo, que me lo explique. Creo que desconoce usted las cosas, le tengo que enseñar algunas cosas. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Cataluña que dice que los lazos están prohibidos, punto. O sea, el Estado de Derecho no lo está quitando. Entonces usted me está diciendo, ¿qué tengo que hacer para el Estado de Derecho? Que se cumpla la ley. Pero para combatir el separatismo, la independencia, que entiendo que es el fin último... Pero usted sabe que cualquier ciudadano... ¿Qué es lo que se propone? Porque hay un problema de convivencia y eso está encima de la mesa. Entonces, ¿cómo vamos a atajar eso como ciudadanos españoles? Yo no soy político y todos los que me han oído han dicho, no tengo aspiraciones políticas. Ese no es lo que yo persigo. Lo que yo persigo es que un gobierno que está aquí, apoyado por un partido socialista, se una a terroristas, punto. Eso es una aberración si lo quieren sexual, porque igual les pone. Pero a mí no me pone, a mí me preocupa muchísimo. Eso es lo que yo quiero, que ese partido salga y deje de unirse a esos señores. Ya está. ¡Suscríbete al canal!